Agradecer a Dios porque Él nos permitió estar acá y segundo a la afición y a todita así la gente de que estuvo así con nosotros el primer minuto desde el principio y el trofeo y este vicecampeonato es para todos ellos. Hablaste de un vicecampeonato, quizás algún sabor amargo por no haber conseguido ese título o qué decirle a esa gente porque sabemos que ser segundo a veces es un poquito amargo, ¿qué piensas tú? Es fútbol, es fútbol, hay que saber así perder y también así ganar, bueno ya lamentablemente así no tocó perder pero ya, pues como así digo, es fútbol. Rapidito, un saludo especial a quien va dedicado este triunfo y a toda la gente de Salceros en el deporte. ¿A quién? A quien va dedicado este triunfo y un saludo para la gente de Salceros en el deporte. Un fuerte saludo para Araquímerle Castro y a toda la gente de Salceros en el deporte.